Este hecho desgraciado que es la desaparición, el secuestro de una criatura, nos permite visibilizar lo que sucede en Corrientes, no sólo con el caso de Loan, sino una situación que viene de larga data, por lo menos desde la integración de este gobierno que ya lleva más de 25 años de continuo acá en la provincia. Te estás refiriendo, y lo he escuchado, y quiero, por supuesto, que manejar este tema con delicadeza, a la desaparición de niños. ¿Esto es algo que sucede en varias oportunidades? ¿Hay números? ¿Hay estadísticas? No específicamente a ese delito. Porque ayer escuché que era algo que sucedía, pero la verdad que yo no he visto números, por eso te digo que te pregunto directamente si... No, 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 me refería a una situación que trasciende la corrupción, que trasciende lo meramente hechos de corrupción. Me refiero a mafias consolidadas en la provincia, en los distintos estratos institucionales que se han asentado aquí en la provincia, y que lamentablemente, a consecuencia, hay un número importante de delitos contemplados en el Código Penal, que aquí son moneda corriente, desde el narcotráfico, desde la trata de personas, trata de mujeres con fines de explotación sexual, desde la desaparición de criaturas, y podríamos seguir enumerando. Y lamentablemente involucra de lleno a la fuerza policial, la policía de corriente está más sucia que una papa, eso es un hecho, hay denuncias, a la policía de corriente le cabe más de medio el Código Penal encima, y es impresionante la impunidad que tiene garantizada el poder político de turno. También la justicia provincial, que oficia solamente de simple escribanía de los designios y mandatos del poder político de turno, digo, esto es mucho más grande, y es mucho más grave. Bien. ¿Qué pasó con la visita de Patricia Bullrich? No mucho, porque es una cosa inentendible, ¿no? Primero, se da la alerta de la Interpol y demás, y paradójicamente al pasar la causa, teníamos esperanza de que la causa pase al fuero federal. Sí. Porque está claro que aquí dentro de la provincia se hizo todo mal, resta por ver si fue por incapacidad o si fue por complicidad. Pero al pasar al fuero federal y las fuerzas auxiliares en las pesquisas pasan a ser justamente, concretamente la Policía Federal, que ya está en terreno aquí en la provincia, Patricia Bullrich le hizo, declaró una circular donde le prohíbe hablar con la prensa, con los medios, a todos los integrantes de la fuerza y de la investigación. Algo raro, algo muy raro, porque se supone que cuanto mayor información haya, oficial, ¿no? Sí. Serviría como para, supuestamente, si hay interés de encontrar a la criatura, de encontrar al niño, serviría en la búsqueda del niño. Y sinceramente no hay mucha confianza, empieza a tejerse aquí en la provincia el análisis en torno a las relaciones políticas. No es novedad que Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, no es un aliado, es un obsecuente a Javier Milei. Entonces, digo, a partir de allí, cabe también la desconfianza que tanto se va a investigar. Desde hace unos días a esta parte, aquí en Corrientes, lo único que hacen es, no es buscarlo a Loan, es sacarse, perdoname la vulgaridad, es, lo tiran a Loan como un paquete. Los dos primeros fiscales que estuvieron a cargo de la investigación, el fiscal Castillo y el fiscal Barri, convocaron a una conferencia de prensa para decir que la culpa de que la investigación haya sido vergonzosa fue de este corrupto, de este mafioso comisario, Walter Maciel. Como si Walter Maciel hubiese nacido de un repollo. Walter Maciel tiene causas por violaciones, tiene denuncias de sus propios subalternos, violó una propia subalterna en Montecasero, y lo único que hicieron fue trasladarlo el 9 de julio. ¿Para qué? ¿Para que ahora estuvieran involucrados en la desaparición de la criatura? Digo, ¿quién lo ampara? ¿Quién lo cubre? ¿Quién le garantiza esa impunidad? Acá es el propio gobierno el que pone los funcionarios de la policía de la provincia. El propio Valdez, el propio gobernador, el jefe de la policía de Corrientes. Y ahora todo lo que hacen es sacarse la culpa. El gobernador saliendo por la Nación Más y por TN, diciendo que hicieron todo bien y que él no tiene ninguna culpa. Ayer el fiscal general de Estado, César Sotelo, que lleva ya 22 años en el cargo, muy oficialista, muy ligado al poder político de turno, también salvaguardando a los dos fiscales, diciendo que la culpa fue de la policía que no hizo cumplir la alerta Sofía que habían dictado, que habían declarado los fiscales. Acá nadie está buscando a Loan. Acá todos están quitando la culpa, sacando la culpa y la responsabilidad. Lo que hace presumir de que difícilmente se lo vaya a encontrar a Loan y ojalá, Dios quiera, me equivoque. Porque si encontraran a Loan, se sabría todo el entramado de corrupción y mafia y todos los que están involucrados. Por eso nosotros acá en el local creemos que difícilmente se vaya a encontrar a esa criatura. Jacinto, hablabas de las redes de trata y de cómo operan en la provincia de Corrientes. ¿Podrías ampliar un poco lo que se sabe, no de este caso, sino incluso de experiencias previas en relación a la sustracción de personas para estas redes de trata? Mirá, con decirte que más allá de... A ver, no es santa de mi opción, pero en términos políticos, pero una cosa no quita la otra. La hermana Marta Peloni instituyó a partir de esta provincia, a partir de Corrientes, la red de infancia Arroa. Acá hay casos de renombre que no teníamos la tecnología que tenemos hoy. La tecnología que tenemos hoy en lo comunicacional nos permiten que las cosas transciendan mucho más, pero que también perduren mucho más los archivos. Sin embargo, acá hay casos emblemáticos desde los 90 de esta parte de criaturas desaparecidas, pero casi siempre se juega con la cuestión socioeconómica, ¿no? O criaturas del interior profundo, interior del interior, o de sectores de las urbes socioeconómicos muy bajos de los cordones, donde a veces, si le toman la denuncia en la comisaría, es mucho. A veces ni una denuncia, ni una exposición. Y la familia, al no tener las herramientas no solo económicas, sino también letradas, como para seguir en esa demanda, en ese reclamo, en ese pedido para que pudieran recuperar acaso un hijo o una hija, un nieto o una nieta, quedan en archivos, quedan en estadísticas, no trascienden. Y en el caso de mujeres para el tema de explotación sexual, digo, en su momento la propia familia del gobernador Gustavo Valdés era muy sindicada y muy mal vista en la zona de Ituzangó, en la zona de Apipé, que es la zona cercana a las represas de Seretá, porque se les endilgaba y se los acusaba de regentear prostíbulos. Digo, es mucho, por eso insisto, es mucho más grande lo que viene sucediendo en Corrientes y no es casualidad que tenga que ver con la instauración. Fíjate, a ver, permítanme esto, por favor, nosotros acá en Corrientes decimos que los correntinos no sabemos, lamentablemente, en una provincia tan feudal como esta, todavía no rompemos esa matriz, no dejamos de, no sabemos dejar de ser perros, cambiamos de collar nada más, porque pasamos de los partidos provinciales, feudales, conservadores, mazorqueros, de allá de 80 y 90, el pacto autonomista liberal, el partido autonomista, el partido liberal, que después se sintetizaron, digamos, en crisis en el partido nuevo con Tato Romero Feliz que termina reventando esta provincia, termina explotando, el correntino, la correntina se hartó, se levantó de la siesta y termina en ese terrible, en esa terrible crisis y ese estallido que fue la de 1999 que termina con la represión de la Rueda Estorani un 17 de diciembre del 99 y una intervención federal. A partir de ahí vienen radicales de Córdoba que eran los desocupados de la Sota que habían perdido en varias oportunidades con de la Sota, con Mestra, La Cabeza, con Oscar Aguat, de la Rueda los manda a Corriende interviniendo en la provincia y a partir de ahí la unión cívica radical en Corrientes pasa a ser un factor de poder porque antes no tenía legisladores y demás pero no, ni el radicalismo ni el PJ podían con los partidos provinciales, con el poderío de los partidos provinciales. Y la Unión Cívica Radical viene con Mestre Aguat y pasa a ungir a Ricardo Colombi. Desde el 2001 ellos están desde el 99 los radicales y institucionalmente a través de las elecciones desde el 2001. Desde el 2001 hasta acá los funcionarios judiciales, los funcionarios policiales, lo que te imaginas en términos institucional lo vienen poniendo ellos y obviamente responden secuentemente a ellos. Eso ha generado en esta provincia mafias que con la ironía del caso que por favor vuelvan los partidos provinciales lo que criticábamos, denunciábamos y estábamos hastiados de los partidos provinciales pasó a ser nada adelante de lo que tenemos hoy en la provincia. Y lamentablemente esto sigue. por favor esto nada más pongan mucha atención en los supuestos suicidios ligados al poder político y económico en esta provincia que son noticia nacional dos o tres días y después se va. Un comandante de gendarmería Carací Hernán González Moreno una periodista que asesinaron hace un año Griselda Blanco que primero quisieron hacer creer que era un suicidio después de un femicidio le quisieron echar la culpa al exnovio y terminó siendo un homicidio de gente de la mafia que pidió un juicio abreviado para cortar el labón y quedó todo ahí Rubén Suárez que era secretario de la UTA y senador provincial de la Alianza Oficialista que de repente le agarró ganas de suicidarse de tirarse al río Paranaca en la costanera de Corrientes y justo ese día no funcionaba Corrientes está llena de cámaras justo ese día no funcionaba ninguna cámara ni de la costanera ni del puente Chaco Corrientes y Suárez fue el muerto el abogado que más rápido flotó en todo el mundo en cuestión de minutos ya se ha ido es una locura esto estamos con poco tiempo yo te quiero agradecer entiendo lo que estás haciendo que es darnos un pantallazo para comprender la cuestión de fondo y cómo funciona la justicia la policía y todo en Corrientes y la verdad que lo valoramos vamos a volver a llamarte para ver cómo sigue esta investigación o no investigación por lo que estás diciendo y para que nos mantengas al tanto Jacinto gracias por recibirnos hoy gracias a usted gracias a usted de verdad te mandamos un abrazo estamos escuchando a Jacinto Álvarez periodista de la obra señalada en Radio La Mega en Corrientes hablando del caso Loan claro todos se